qué pasa guerreros y guerreras nuevo vídeo hoy vamos a hablar de comidita la verdad porque tengo mucho hambre es sábado vamos a hacer lo que sería la cheat meal que a mí no me gusta decirlo así pero bueno es como la gente lo entiende voy a hacer mi comida trampa y os voy a enseñar que no hace falta que sea una comida trampa vamos a hacer un menú de mcdonald o por así decirlo de comida rápida de hamburguesa patatas coca-cola y helado pero lo vamos a hacer en casa para no saltarnos la dieta y vas a ver que se puede hacer todo puedes comer bien puedes comer rico pero sin irte por ahí a comer tanta mierda he tenido que ir incluso a comprar los ingredientes y todas las cositas porque no tenía nada de esto en casa entonces vamos a ir al lío vamos a preparar lo que os digo un menú de comida rápida como si fuera la del mcdonald pero lo vamos a hacer en casa con buenos productos buenos macros y os voy a hacer un balance para que veáis la diferencia entre haber ido al mcdonald y lo que sería ese menú en calorías en grasas y todo eso y lo que sería nuestro menú hecho en casa vale así que vamos con los ingredientes la cosa he ido a comprar al carrefour vale he comprado este pan de la panadería que me ha hecho gracia así porque son así como esponjositos digamos que a mí que me gusta muchísimo es el del tgb pero como no hay ningún sitio que vendan un pan como ese pues bueno este me ha hecho gracia queso light vale me encanta el queso simplemente he cogido todos los que había me he leído todos los cuadritos nombre he ido a los que son light y el que menos calorías tenía es el que hemos usado porque vamos a usar el caso siguiente hamburguesas de pechuga de pollo de pechuga de pollo porque son las que menos grasa tenían porque es que si os dais cuenta que es que en la que os vais a comer en el mcdonald pero bueno todas las hamburguesas que había tenían por lo menos 15 gramos de grasa de grasa 16 17 18 o sea una pasada estas tienen 34 vale no es mucho obviamente seguro que el sabor no está tan bueno porque la grasa es lo que tiene pero le vamos a dar un toque con el queso y va a estar rico igual de abril así que hamburguesa de pollo le vamos a echar salsa barbacoa cero de prima la he enseñado mil veces y no me cansaré de enseñarla porque es que me encanta la verdad soy adicto a esto está espectacular sabe igual 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 que la salsa barbacoa así que le vamos a echar un chorrito y van a ser hamburguesas de barbacoa vale entonces ahí tendríamos nuestra hamburguesa que va a ser potente ya si eres así un poquito más gocho le puedes meter dos hamburguesas de carne o te puedes comer dos de pan lo que pasa que claro ya a lo mejor estás comiendo demasiado pan y esto de lo que se trata es de hacer la comida libre en casa comer una hamburguesa con todo el rollo que hemos dicho pero intentando que sean lo más fit posible vale que es lo que voy a hacer yo porque me apetece comer mal pero no apetece saltarme la dieta así que esta es la solución luego patatas fritas que las voy a hacer sin freír ahora las voy a enseñar vale una patata así grande mediana más o menos que sinceramente yo como tampoco como muchas patatas la voy a hacer la mitad para mí la mitad para patria yo creo así que pero bueno si no pues si quiere meter una para cada uno que comáis pues ya está yo no suelo comer muchas patatas entonces bueno una y no va a ser frita la voy a hacer al micro que quería hacer un vídeo sólo de esto pero bueno lo meto aquí fuera queda cojonuda porque la echas un poquito de aceite la cortas la metes al microondas y lo único y luego unos heladitos que tengo ahí preparados también que he comprado como de poste para hacer el menú completo vale simplemente para que veáis eso el vídeo que se puede hacer joder que no todo es comer mierdas entonces lo único claro que hay que cocinar a mí también me gusta ir al burger king no y pedirme la hamburguesa más tocha de todas con las patatas del helado y toda la grasa máxima que hay pero si tú te vas a tu casa compra las cosas incluso te sale más barato porque es que vamos esta bandeja de hamburguesas 3 con 75 y viene para hacer 6 hamburguesas este pack 1 con 65 y me puede hacer 4 el queso este no sé cuántas lonchas las patatas un saco de patatas no vale nada o sea realmente por lo que te vale un menú me puedo comer aquí yo 4 vale entonces bueno vamos al lío ok vamos a ir poniendo un poquito los fueguitos la sartenuca vamos a hacer un vídeo de cocina aunque esa sea la canción de bricomanía no pasa nada entonces vamos a hacer que se caliente un poquito la sartén os voy a enseñar hasta el aceite que he hecho en cada cosa y vamos a hacer un pequeño cálculo de todas esas calorías la patata exactamente en lo que se nos calienta la sartén vamos con la patata vale la patata es lo primero que tenemos que hacer porque la verdad que tarda un poquito en lo que tiene vale o sea o la fríes que tarda menos pero le mete muchísimas calorías o la haces como lo vamos a ver ahora pero tarda un poco más entonces la voy a pegarle la voy a pelar vale yo la voy a pelar con esto porque se me da mucho mejor y vamos a ello placa aquí la tenemos peladita entonces la vamos a cortar como si fuera una patata frita pues como la vamos a cortar si queremos hacer como patatas fritas pues habrá que cortarla así entonces a ver cómo me apaño yo loquitos así este es el plano que vamos a usar vamos a cortar la patata muy rápidamente yo lo suelo hacer así así y esto por la mitad vale a ver si se ve por ahí y ahora la cojo así por ejemplo así mirad y la voy haciendo aquí pim pam pim pam cuido con las manos y con los dedos esta es mi manera de cortarlas oye que yo me lo habré inventado pero mira así lo vamos cortando y va quedando vale pues como patatas fritas he mirado a ver si he puesto el micro porque es que es una cosa que me suele pasar que estoy haciendo las cosas y nunca pongo el micrófono lo mismo pues mirad la cojo así voy a meterle un poquito de zoom al asunto ahí con el cuchilla con zoom no porque se me escapa del plano el caso igual pim 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 pam oye es que me encanta cocinar la verdad si vamos si no hiciera dieta y pudiera hacer todos los platos que vamos comería de todo me relaja es una cosa como que me relaja vale ahora hacemos así un poquito las manos seamos bien nombre para separarlas vale así así pipa pipa ya estamos y ahí tenemos nuestras papas me alarma y aquí las tenemos mirar cómo van quedando vale importante pues ya las tenemos siempre tengo una paranoia con el micro que te cagas ya las tenemos cortadas esto porque está tan cerca ahora loco ahí estamos ya las tenemos cortadas ahora les vamos a echar un poquito de aceite vale un chorrito de aceite un poco pim 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 por todas las patatas y valiendo un chorrito que es muchísimo menos voy a quitar la sartén porque se me prende la casa en llamas que es muchísimo menos no tiene lo soma esto joder macho que es mucho menos de lo que obviamente tendrían estas patatas en la freidora vale entonces lo único ahora hay que remover esto vale las cogemos las removemos un poco a ver si es que con una mano también pues eso cuando uno cocina no tiene que estar aquí a mil cosas sabes está cocinar pero bueno el caso las mueves para que el aceite también se quede por abajo de la patata se hagan mejor y no se peguen al plato porque si no echas aceite es que cuando las saques vas a tener patatas pero pegadas al plato vale tenemos esto vamos a echarle un poquito de sal papas siempre con sal un poquito vale tampoco yo que sé un poco y le voy a echar a la mitad que a patria le gustan porque le encantan las patatas del taco bell esas que van como con pimentón vale a la mitad yo estoy a por gusto por ella vale no por nada o sea tú las metes así y sale pero a la mitad le vamos a echar un poquito de pimentón este es dulce y ahí lo llevas eso es al gusto de ella vale entonces esto ya lo tenemos lo metemos al microondas a toda potencia yo os aconsejo que el de primeras lo pongáis 10 minutos y vayáis probando vale esto va a ser una prueba yo la pongo 10 minutos y las voy pinchando entonces vamos a ver aquí las tenemos para dentro y ponemos esto como os he dicho a toda potencia 10 minutos ahí le damos vamos a dejar estas cositas que ricas están vamos a dejar las 10 minutos y las vamos a ir pinchando y si todavía no están las ponemos otros dos o tres minutos y otra vez y otra vez así hasta que estén a vuestro gusto vale mientras tanto el pan este que la verdad que tiene muy buena pinta pero lo vamos a tostar un poquito así que lo voy a meter al horno para dejarlo especial le quitamos esta bandeja a ver si puedo a una mano vale lo ponemos suavecito y lo ponemos a calentar el horno y que más y luego esto y esto a la sartén que la he quitado antes bueno pues ya no le queda nada a las patatas les quedan dos minutos he metido ya el pan en el horno vale para que se vaya tostando la verdad que tiene una pinta espectacular ese pan ahora veremos a ver qué tal y voy con las hamburguesas tengo una obsesión con el micrófono lo juro porque es que acabo de grabar y estaba apagado el puto micrófono y esto lo estoy repitiendo así que como parguela lo vuelvo a repetir todo las hamburguesas son de 100 gramos así que yo me voy a comer dos no sé si voy a meter las dos hamburguesas en un pan porque a veces no es que me guste tanta carnaza en una hamburguesa o si ahora lo decidiré pero el caso que me voy a comer dos hamburguesas y le voy a hacer otra patria ahí tengo ya la sartén con un pelín de aceite que le he echado vale y nada vamos al lío y justo un minutito para las patatas a ver qué tal van esto ya lo tenemos a punto así que vamos a ver uno valiendo mirad ya sale humito tal por abajo se van tostando vale si las pincho están blanditas lo que quiere decir que se han hecho pero todavía no están crujientes vale así que las vamos a dejar un poquito las vamos a poner dos minutos y medio más ahí estamos vamos a revisar nuestro pan a ver qué tal va que vemos que se está tostando pero lo vamos a dejar un poquito más y vamos con nuestras hamburguesas esto es todo a saco a ver qué tal van vale y ahora después le añadiremos el queso bueno ya les he dado la vuelta y ahora vamos a ponerles el quesito encima vale y vamos a hacer un truco para que veáis especial para que se fundan vale una loncha a cada hamburguesa así además le añadimos bien de proteína vale otra loncha por aquí y una más qué difícil es hacer las cosas con una mano y otra loncha por aquí y un truco para que se funda el queso a tope es taparlo lo único que yo no he encontrado la tapa de esto y he tenido que hacer una chapucilla a ver como ahora sostengo esto vale pero bueno ahora me lo inventaré y mientras tanto nuestras patatas ya están y mirar bueno 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 y ahora no se ve ni torta vale mirar ya pues bueno algunas van estando un poquito crujientes pero como es bastante cantidad de patatas yo las voy a meter otro poquito más dos minutos y medio más vale yo voy así poquito a poco ya probando a ver seguimos casi tenemos las patatas hechas aquí que me da más luz y me cuela en el directo del juanmi mirar mis chavales ahí lo lleva que les he dicho vamos a molestar entre todos a juanmi que potencia vamos a molestar entre todos a juanmi y que me decían sí 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 ves a molestarle pues mira aquí que se vea luego sí para que luego se que salga a todos en mi país de esa peña vamos ahora paulita no no sólo esa gente que se me quema pero en un momento que es que si no le salga mal el vídeo ahora la salud armando estaba el momento por favor mirar el quesito fundido vale por abajo ya está hecho esta vez el truco por aquí sigo chavales que mirar que hamburguesitas que me voy a apretar para hacer que el queso se funda agua guapa 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 liada pues está fundiendo tanto chavales como dice aquí mes varios que se le ha quedado pegado a la paleta ¿vale? mirar como se ha fundido chacho otra tiene una pinta como aparece leche derretida señores vale caso que ya quitamos esto que muchas cosas a la vez, menos mal que ha venido en el momento clave. ¡Uy, chavales, lo estáis saliendo en YouTube! Vale, apunta aquí también a ver, ya que me estáis grabando me grabas. El pan está ready también. Entonces, sacamos el panecito, uno por aquí, otro por aquí, que está en su cubo, valiendo. Fuera y apagamos el horno. Lo ponemos por aquí. Ah, ojo, esto también, que antes no he podido grabarlo. Pues, como nos gusta la cebollita, hemos cortado un poquito de cebolla cruda, pues para ponerlo así, más auténtico, estilo Burger King. Claro, claro, para que sean por lo que... Y vente para acá. Buah, este villero es un poco jaleoso. ¡Es agente para YouTube! ¡Saluda! ¡Venga, mira como te dicen ese chef máquina! ¡Vamos! Ya lo tenemos. Ahora os enseño la cena. Tato en el Gucci. ¡Maddi! Ahora sí que sí, ya las hemos sacado, un momento, en directo con el tenedor, que metí mareado el tenedor. Mirad, ahora ya sí que sí, como esta por ejemplo está durita, estas de aquí enfocan un poco. Estas de aquí están tostadas, ¿vale? Hay algunas hechas. Entonces, este es el punto que a nosotros nos gusta, porque si las dejas más, se quedan tiesas. ¿Me enfocas a la porraca o qué? Se quedan tiesas. Como os he dicho, ir probando. Y ahora, ya que las tenemos, le vamos a echar un pelín más de sal. Que a Padris... ¡Vamooo! Le gustan bien salas. ¿Cómo le...? ¿Eh? ¿Cómo le fastidio el vídeo? Me está jodiendo con buenas historias. No, en verdad lo está haciendo bien porque me está volviendo loco, ¿eh? Ya está, ¿no? Ya está, vamos a montarlas. Entonces, mirad, ponemos una burger en la parte de abajo ahí, otra por aquí. Y yo me la hago doble, ¿soy de gordo o no? ¿Tú qué quieres? Venga. Sí, ¿no? Venga, me la hago doble. Entonces, un buen pepino. Bien de burger, cebollita, para ti una que no sea muy gorda, ¿no? Unos planos, creo. Sí, finita. A mí me gustan finas. ¿Te gustan finas? A mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores. A mí me gustan mayores. Viene burger. Aquí no sé qué se está enfocando, pero da igual. Menuda pedaza de hamburguesa que se va a meter. Se ha puesto en marcha debido a problemas de la conexión. ¡Chavales! Seguimos en directo ahí con la peña. Estamos activos. Estamos activos 24-7, fucsapos. A ver, cállate. Eh, barbacoa. Salsa barbacoa cero. Está la mía, ¿no? Sí. Viene barbacoa. Eso no hay quien se lo meta en la boca. Vale, a la suya le voy a hacer un poquito de trampa. La mía es con barbacoa cero. A la suya le vamos a echar esto. Pimiento de piquillo confitado. Exquisites. Delicius, además. Del día. Esto está de locos, que lo sepáis. Entonces, le vamos a dar un toque exótico, por así decirlo, ¿no? Eso no me ha gustado. ¿Yo qué hago? Pues eso tiene una pintaza que me lo voy a meter ahora entre nalga y nalga, pero vamos. Vamos a echar un poquito de esto. A la gente el directo lo enseño ya mismo, eh. Vale, por aquí, bing, bing, bing. A mi peña. Para todos ustedes. Que mi peña es esa peña que también es tu peña, Cari. Todos juntos somos una familia y nos vamos a poner gordos esta noche sin ser gordos. Porque este vídeo es para todos ustedes. Todos ustedes. Chavales. Que seguimos en directo. Estamos gastivos. Pedazo de hamburguesas que nos ha hecho. Para todos. El menú de McDonald's sin ser de McDonald's hecho en casa y sin ser de gordos, porque esto es The Fit. Estamos. Pues ya tenemos el menú hecho. A ver, ha sido un poquito el lío, pero sobre todo grabarlo, en verdad, en hacerlo lo que más tardan son las patatas, que al final las hemos tenido 15 meals. Y mira, enfócate para acá un poquito. Aquí tenemos el menú, las dos hamburguesas, esta es la mía, doble de carne al final, cebolla, barbacoa cero, queso light, el pan tostadito. Esto, mirar que pedazo de hamburguesa. ¿Vale? Mía, que hambre tengo, eh. Y la de Patri, igual cebollita, lo único que con el pimiento confitado ese que está espectacular. Vamos. Y mirar igual que pintita tiene, ¿vale? Esto por acá. Buah, está tragando. Está tragando. Es que encima son las 11 y llevo ni merendaos. Es lo que tiene ser youtuber de alimentación. Y mirar, estas son las patatitas, que las vamos a dejar así para los dos, ¿vale? Las patatas fritas, no fritas, que mirar como están, eh. Mira. Es que va muy rápido, no puedo pasar de ese plano a ese, Cari. Da igual. Estoy aquí, ahora cométela. Que mirar. Tenemos vecinos muy locos. Crujientitas, están de lujo. Nuestra Coca-Cola cero. Mejor esta, que esa tiene la chusta. Coca-Cola cero, como sería en el McDonald's. Y de postre, hasta helado me he comprado sin azúcar. Un mini sandwich sin azúcar, que cada uno tiene 72 calorías. Este va a ser el postre. El caso, aquí tenemos el menú. Coca-Cola, helado, hamburguesa y patatas fritas. Más barato que el burger, que el McDonald's y que todo, más rico. Y encima, fit, ¿no? Sí, claro que lo es, porque es todo bien. He elegido el pan que menos calorías tenía. La carne con menos grasa. La salsa, la que no tiene azúcar ni tiene nada, muy pocas calorías. Patata, hecha al microondas. Coca-Cola cero, helado sin azúcar. Importante, esto es muy importante y os lo digo de verdad. Si os gusta esta cena y os la queréis comer y ahora mismo tenéis hambre, tenéis que poner abajo, que vamos a hacer un pequeño sorteo en los comentarios. Hashtag hamburguesa para la traviesa. Hamburguesa para la traviesa. Ahora, entre todos esos hashtag, pues os enviaré una como esta por correo. ¿Vale? La voy a embalar y os la mandaré a vuestro buzón. Si no entra por el buzón, pues la tendré que aplastar fuerte. Pero bueno, ¿vale? Así que ya sabéis. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Pues el caso, que ya tenemos la cena hecha y vamos a darle, ¿no? Y nada más, guerreros y guerreras. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, dale un like, deja un comentario o haz lo que te dé la gana. Dale un me gusta, sígueme y dile lo que sea. Y ya está. Y que nos vemos en el próximo vídeo, hombre. Vamos a cenar, ¿no? Que tengo un hambre. ¿O qué? Ven para acá. Que esto es ahí atrás. Patomi, gente. Que sé que estáis muchos de los míos aquí. Tenemos que apoyar más a este chaval. Que es mi Juanmi. Siempre me estáis diciendo. Vídeos con mi Juanmi. Pues a ver. Yo no se lo escribiré a las marcas ni pido nada. Pero ahora pido para mí que tengo que barrer para mi casa. Así que a todos los míos. Hashtag. Darle duro. Hamburguesa para la traviesa. Os espero en su vídeo con bien de like y suscribiros y esas cosas. Hasta la próxima.